¿Qué pasó tan rápido? ¿Quién se murió? 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 Sí, lo mataron Lo mataron, lo mataron A ver, ¿Quién vio algo? ¿Quién vio algo? Yo no vi nada Yo lo reporté, yo lo reporté, yo lo reporté Yo estaba disparando misiles en la cosa esa de adelante Gibel, ¿dónde estaba el muerto? Estaba, viste, saliendo Yo estaba bajando por el medio Porque estaba muteándome, fui el último a mutearme Porque no sé mutearme con botones Perdón, soy boomer Y cuando estaba bajando, vi a... Un cuerpo, y era el anime y lo reporté No vi nada Vi bajando, todo recto, todo recto No, yo vi descripción de los eventos ¿Qué viste? Nada, vi un cuerpo y di click a reportar Y mira cómo se llamaba el que mataron Anime 3 No, 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 por su... ¿Cómo se llama? Su papelito ahí puesto en la frente ¡No! ¡Yo lo reporté! ¡Yo lo reporté! Yo no sabía que eras tú, Gibel ¿Por qué no te has puesto Gibel? ¿Por qué te llamas Kult fácil? No sé, porque quedó así No sé cambiarlo Es el predeterminado que aparece Tiene que cambiarlo a él Bueno, este... Pues hay que votar Le voy a dar omitir Yo también O sea, yo puedo decir que Jerry no fue ni Ken Porque me lo topé cuando iba haciendo la tarea Yo también Yo estoy vigilando Yo iba combinando con Leo Así que tampoco puedo ser Leo A ver Porque todo el mundo tiene niveles, coño Entonces... ¿No votamos a nadie? Yo lo digo... Yo lo digo vigilen a Gibel Esto es lo que voy a decir Ok Solo quiero aclararles una... Perrito Perrito Me acabas de acusar Por algo Así que querés que me eliminen Por algo Querés que se eliminen por algo Claro Te voy a estar vigilando, perrito Eso es que no viste en casa Pinda sus ¡Ay! ¡Me votó! ¡Uuuh! 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 Bueno, silenciense Mmm, ok ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! No, no, tranquilo Tranquilo Entonces tiene que jugar con cabeza ¿Quién? ¿Por qué no fuiste? Vale, que venga alguien No me dé nadie la concha, la madre Pero no vengas conmigo, da el crai Sube uno, lo parto Si está todo un tipo aquí La puta madre No encuentro nadie solo No hay nadie solo No, no puede ser, boludo Oigan, ¿quién es el que no ha terminado sus actividades, coño? Que a ver, que ya no tengo nada Estoy girando círculos a la mesa Miren, miren Mataron a Kyuka Y yo vi que de esa parte venía Darkrai Yo, yo puedo decir Que estuve con Ken Tres veces me crucé con Ken Tres veces No, yo de hecho estaba detrás de todos Yo, Jerry, ¿dónde encontraste el cadáver? Estaba en la zona de motores Y tú venías corriendo muy sospechosamente La zona de motores está abajo Por eso abajo Te he visto que a la gente correr en grupo menos a ti Darkrai Has estado muy solito Sí, también Por eso te estaba siguiendo Para empezar Yo estaba en la zona norte ¿A quién le faltan tareas? ¿A quién le faltan tareas? A mí me faltan tareas 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 Y iba haciendo las atras de ti, Saiko Así que Es que me da miedo Les voy a decir una cosa Literalmente hablando A no ser que haya de emergencia Voy a estar girando en la mesa A ver Porque si hay sospechoso Ya ¿Sabes que girar por ser sospechoso, Saiko? Me estás acusando Entonces, ¿qué hacemos? Sherry Esquipeo o voto a Darkrai ¿Qué hago? A mí me gustaría votar por la cara Que porque es negro ¡No! ¡El Dune! ¡No! Dale Yo voto que se quema el Dune por racista ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¿Cómo puedo hacer que voten a alguien? Inocente Pero no ha que ha suscribido a mi canal No entiendo ¡Bien! ¡Servy! ¡Vamos! ¡No! ¡El racismo! ¡El racismo! ¡El racismo! ¡El racismo! ¡El racismo gana! ¡Veo Dios! ¡Dios mío! A ver Ah, perdón, 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 perdón Perdón, perdón Déjame silencio ¡Ahí! Chegui Bell, no sé si te has dado cuenta Pero puedes matar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! Estoy dando vueltas con vos ahí en la mesita, estamos dando vueltas. Bacha está girando conmigo, si te puedo decir. Pero yo la vi que iba corriendo con Soul. Porque estaba el coso de la emergencia, así que hacía piu, no sé qué. ¡Síguelo! No, no, a ver, a ver. Entonces está el, eh, cambiaformas. Tranquilo. ¿El qué? ¿No está el cambiaformas? ¿No está la suerte en nuestras aviaciones? No, no, creo que está todo normal. Por eso dice hasta quién es el impostor que era Darkrai. Ah, bueno, entonces yo escucho de Canel Wright. Eh, no, es claro que no. No, yo puedo, yo doy fe que no es Ken porque me crucé tres veces y me pudo matar todas las veces. Yo doy fe que no es Ken. Yo lo vi, yo lo vi que estaba atendiendo la emergencia también. Y Psycho estaba detrás de él. Psycho está girando en el escritorio. Yo te voy a decir la verdad, Sherry. ¿Qué le falta? Estás encontrando todos los cuerpos y estás acusando a todo el mundo. Voy a votar a Psycho porque me lo decís vos. Pero lo pudiste haber vendido como para que estemos seguros de que no sos vos. La voy a votar a Psycho para darte un voto de confianza. Si no es ella, sos vos. ¿Y Dora? Sí. Si no es ella, sos vos. La voy a votar. Solo para hacerte caso. ¿Quién es? ¿Quién es? No es Bacha. Yo confío en Bacha. Siempre confío en Bacha. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Uruguayo. Es Gible. Es Gible. Es Gible. Es Gible. ¿Quién es? ¿Quién es el Call Face? Gible es el que dice Call Face. Ah, vamos a votar por Argentina y por qué dice Doom en la nota. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Hermano, es Perrito. ¡Boludo! Siren. Es Ben. Mirad, un... Mirad, un... ¿Aguien es el Call Face? ¡No! Es Hermano. Nos odiamos entre todos. Es un... Me da un... Me da un... ¡Nó! Me da un... Me da un... Es un... Me da un placer a huevo. Si la juego bien. Si la juego bien la puedo ganar. Si la juego bien, la puedo ganar Tengo que jugar Tengo que jugarla bien Matar uno rápido Tengo que jugar No hay nadie, boludo Estoy 100% seguro Que es Soul Que no soy ¿Explico dónde la vi? A ver Pará, me escuchan, me escuchan Porque no sé si me mutié Yo estaba saliendo del oxígeno Di toda la vuelta Y cuando llegué a la mesa Estaba muerta Así que Que no creo que sea Porque lo seguí haciendo tareas Y cuando hizo tareas Se movió el puntero Entonces, a ver Soul Y Colt ¿Quién de ustedes Le faltan tareas? ¿Y cuáles tareas? Yo, a mí me no faltan ninguna tarea Yo las terminé Yo terminé todo Es más, el oxígeno ¿Quién estaba? ¿Quién estaba cuando la arreglé? Yo fui al oxígeno En la parte de abajo Yo a la de arriba En la de arriba la arreglé yo No, pero el oxígeno No mejora la barra El oxígeno fue y me fue Sabotaje No, bueno Pero eso arreglé el sabotaje A ver, Ken ¿Ya acabas tus tareas? Eh, yo ni siquiera sé Qué es lo que se tiene que hacer aquí ¡Ay, Dios! No Hermano Tienes nivel 9 No te creo eso ¿Le? ¿So? ¿Entonces Ken? Bueno, mira Eh, lo que podemos hacer Saiko y yo Es votar por alguno de ellos dos ¿Estás seguro Que yo no soy el impostor? Pues vamos a votar por alguno de ellos Estoy casi seguro que es el impostor ¿Quién? ¿Por quién van a votar? No sé, tú dime Por favor ¡No! ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Suena muy sospechoso, ¿eh? No De, mira No era yo Oh, puta madre Si mato, gano, ¿no? ¿Pero que tengo 20 segundos de cooldown, boludo? No No Si mato No 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 Je Tu TRIKA DARKRAY Perdón Darkrai te tuve que vender te tuve que vender cuando te acusaron te tuve que vender Ueeeeeeeeeeeeeeeeeee TRIKA DARKVIR No sé quién sea Creo que alguien se metió Creo que mostró sin querer el código 8 de 10 ¿Quién falta para llegar? Yo creo que voy a... no lo puedo sacar ¿Verdad? El hosti puede, ¿no? Sí, el hosti puede Anima Strike Ya, ya se salió ¡Gracias! Ya quedó Ya quedó